... Estoy aquí esta mañana para exponer claramente... ...la postura del PSC de San Andreu... ...ante la alarma social producida... ...ante el abuso de las entidades bancarias... ...frente al problema de los desahucios... ...y lanzamientos de las personas y familias... ...más desfavorecidas de sus hogares... ...la postura nuestra está definida claramente... ...en la moción que se aprobó en el pleno pasado... ...a instancia del PSC... ...era uno de los partidos que la apoyaban... ...plenamente, referente a los desahucios... ...que se pudieran producir en San Andreu de la Barca... ...dicha postura además ha sido reflejada... ...en varios medios de comunicación, en fechas pasadas... ...como es El País y como es el periódico de Cataluña... ...en la que el PSC apoya las siguientes medidas... ...la suspensión de los desahucios que estén en marcha... ...sobre todo en el juzgado de Martorell... ...que afecta al que pertenece San Andreu de la Barca... ...suspensión de esos desahucios... ...que esas personas puedan negociar con las entidades bancarias... ...que intentan desahuciarlos... ...para que puedan, evidentemente que acepten la dación en pago... ...que ya muchos jueces, 47 jueces decanos de España... ...han tomado postura a favor de que se intenten los procedimientos... ...tomar medidas para poder suspender y adecuar... ...los desahucios y los procedimientos a las normas... ...de las directivas de la Comunidad Europea... ...que tan injustamente la ley hipotecaria española... ...afecta a los individuos que pueden ser desalojados de sus hogares... ...y mientras no haya una nueva normativa hipotecaria que entre en vigor... ...pedimos que todas las viviendas que se intenten desahuciar... ...se puedan dar en dación de pago... ...pero como la dación de pago solucionaría la deuda... ...pero no solucionaría la pérdida de vivienda del desahuciado... ...pedimos también que se negocie con los bancos y con los propietarios... ...la posibilidad de un alquiler social... ...para que las familias no tengan que verse en la calle... ...sobre todo que estén parados y con hijos... ...que se reformen la ley hipotecaria y la ley enjuiciamiento civil... ...y la ley procesal poniendo en igualdad de condiciones... ...tanto a la parte actora como a la parte demandada en esos procesos... ...que las entidades bancarias que tengan dinero público... ...en esta ciudad ya quedó claramente dicho en dicha moción... ...que se dejaría de trabajar con ellos... ...y como ya han hecho a continuación otras ciudades... ...como Tarragona, Irún y algunas otras de España... ...el dinero se saque de esas entidades bancarias... ...la policía local o la guardia urbana... ...dejen de asistir a esos desahucios... ...a esos lanzamientos que afectan a los ciudadanos... ...del término municipal... ...que son sus propios ciudadanos y a los que ven cada día... ...y deseando además que muchos ciudadanos... ...cuando tengan los documentos de desahucio... ...como hemos hecho nosotros aquí... ...hemos evitado algún desahucio... ...porque no se leen bien los documentos... ...las notificaciones y los requerimientos de pago... ...que vienen del juzgado... ...hay unos plazos que se han de cumplir... ...y el ciudadano debe de fijarse muy bien en ellos... ...puesto que se pueden aplazar o diferir lanzamientos... ...si la documentación no es correcta... ...esa es en definitiva, entre otras muchas cosas... ...la postura del PSC a favor de los ciudadanos... ...de San Andrés de la Barca... ...y quiero terminar deseando a todos... ...a pesar de estos problemas... ...que tengan... ...porque es doloroso cuando hay familias... ...están esperando que los echen de su hogar... ...a pesar de todo y dándoles la esperanza... ...y que tienen nuestra ayuda total al respecto... ...que puedan pasar unas felices fiestas... ...y que estamos a su disposición... ...para todo lo que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.